Y en nuestro país un gigantesco incendio forestal se registra en el cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura. Se ha intentado controlar el fuego desde ayer, pero debido a las condiciones de la zona, las llamas han avanzado precipitadamente en el sector de la Rinconada. Comuneros y agentes del cuerpo de bomberos de Otavalo, Ibarra y Cayambe unen esfuerzos para sofocar las llamas. Y un helicóptero de la policía realiza un sobrevuelo para determinar la magnitud del siniestro. Las autoridades han activado el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial para evaluar la situación.